Una de las cosas más lindas que hay en la vida es viajar. En el programa de hoy vamos a recorrer Sri Lanka. Son las crónicas de viaje de Pablo Sigismondi, este geógrafo, fotógrafo. Hace una vida de viajes, ¿no? Lleva más de 160 países del mundo recorridos y no es que va de vacaciones, sino que toma la forma de vida de la gente de allí y es que por eso lo describe tan bien. Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Gabriel. Un gusto estar en el programa, como siempre. No, Pablo, la verdad que el gusto es nuestro. Bueno, empecé a contarnos un poco sobre Sri Lanka. Hacenos una introducción, dónde está ubicada, lo que tiene. Sri Lanka es un país-isla que está ubicado en el Océano Índico al sur de la India, muy cerca de la línea ecuatorial. Un país que abarca unos 61.000 kilómetros cuadrados, es decir, un poco más de un tercio de la superficie de la provincia de Córdoba y está habitado por aproximadamente unos 20, 21 millones de habitantes. Hay una densidad poblacional tremenda. Sí, efectivamente. Si vivimos los 20 millones en 60.000, eso nos está dando una densidad encima de 180 habitantes por kilómetro cuadrado, más o menos unas 10 veces la densidad que tenemos nosotros aquí en Argentina. Es un país muy particular porque tiene mayoritariamente la creencia en el budismo, pero también tiene una minoría tamil, de etnia tamil, que es hindú, y eso dio origen a un largo conflicto muy sangriento en la década de los 80 hasta hace 10 años atrás que la guerra esta terminó, una guerra de asesoración. Conflicto religioso. Más que el religioso fue un conflicto que luego, me entiendo, tenía que ver, entre otros motivos, la desigualdad entre dos grupos étnicos, el grupo singales, el mayoritario, y el grupo tamil, que fue traído especialmente en la época británica como mano de obra de Arata. Porque Sri Lanka tiene una de las características, es un país que fue colonizado, como todo el subcontinente de la India, por los británicos, a partir del siglo XIX, formaba junto a lo que hoy es India, Pakistán, Bangladesh, Myanmar, Birmania, incluso hasta Nepal, formaba todo el virreinato de la India. Cuando a partir de 1948 se independiza, en el caso un año después de la India, Sri Lanka accede a la independencia, pero accede con un problema heredado justamente del colonialismo, que es el hecho de haber injertado dentro de la isla a un número muy grande de población que era traída en la época colonial, en el siglo XIX. ¿Desde dónde? Desde el sur de la India, desde la región de Tamil Nadu, que es justamente esta minoría. Y que era traída desde el sur de la India para los cultivos, especialmente primero de café y luego de té. Los británicos... ¿Cuál es, hoy en día, cuál es la principal fuente de ingresos del país? Justamente el té. Eso ha permanecido. Los británicos, decían, ellos comenzaron cultivando café, pero luego hubo una destrucción de los cultivos de café y a partir de ahí probaron con el té y con el té les fue fabuloso, a punto tal que Sri Lanka se convirtió en uno de los principales países productores del mundo, ya en la época del dominio británico. Todos recordamos el famoso té de Zailan, ¿no? Y fue así entonces que a partir de esa colonización y de la llegada de la minoría tamil, el té se comenzó a cultivar en forma masiva. Sri Lanka, en ese momento Zailan, se convirtió en uno de los principales productores mundiales. Y esto dio lugar a una enorme desigualdad desde el punto de vista de ingresos y de las oportunidades entre la minoría tamil y la mayoría singales. ¿Hay industria, Pablo, allá? ¿O es simplemente exportar la hoja? No, Sri Lanka tiene algún desarrollo, digamos, incipiente, desarrollo industrial. También es un país de mucha pesca, de mucho turismo. En los últimos 10 años, desde que ha terminado el conflicto bélico entre la minoría tamil, lo que llamábamos el ejército de liberación de Elam, y el resto de la isla, se está desarrollando muchísimo el turismo. Fue un país también muy golpeado en el tsunami del año 2004. Más de 35.000 personas murieron como consecuencia del tsunami asiático. 35.000. 1.000. El país fue el segundo más afectado después de Indonesia por la acción del fenómeno del tsunami. Eso dio lugar también a que hubiese gran cantidad de desplazamiento de población. Lamentablemente, utilizando lo que Naomi Klein llama la doctrina del shock, muchas empresas y multinacionales se ubicaron en los lugares de la costa más privilegiados, justamente para construir cadenas hoteleras, y desplazaron a la población tradicional que vivía en esos sitios, a partir especialmente de la pesca, dijimos que era una de las fuentes también principales de ingreso. Y hay que tener presente también que después que termina este conflicto, que termina de la forma más sangrienta que nos podamos imaginar, se estima entre 100.000 y 150.000 muertos, producidos especialmente desde el año 1983 hasta el 2009. Después que termina este conflicto, esa minoría tamil se integra al resto de la población, pero en condiciones de inferioridad, porque de alguna manera es la que pierde la guerra. La minoría tamil pretendía crear en aproximadamente un tercio de la isla, unos 20.000 kilómetros cuadrados, una república independiente separada del resto, que fuera exclusivamente tamil. Y hay que decir, porque esto es muy particular de ese movimiento de insurgencia, es casi el único movimiento que ha habido de insurgencia en el mundo, que no solamente ocupó una porción muy importante, como digo, un tercio del país, sino que además esa insurgencia tenía ejército, tenía aviación y tenía fuerza naval propia. Y muchos incluso afirman que la invención, si me permiten la palabra, del atentado suicida que nosotros conocemos mucho, especialmente en el integrismo islámico, en Medio Oriente, en Afganistán, etc. Muchos dicen que de alguna manera los tamiles fueron los primeros que comenzaron a llevar a cabo atentados suicidas en su lucha contra el gobierno central. Contra la población civil, porque teníamos los kamikazes. Exactamente. También contra la población civil, contra la infraestructura militar y económica de Sri Lanka, atacaron reiteradamente la capital. Hubo innumerable cantidad de... Pablo, ¿cómo es la forma típica de vida, que es algo que te hemos preguntado desde tus diversos viajes, las crónicas de viajes que hemos hecho sobre Corea del Norte, sobre Vanuatu y sobre tantos otros países a los que has visitado? La forma típica de vida es... Que, perdón, yo en la presentación di un número de 160 y pico de países que vos recorres. ¿Cuál es el número exacto? 161. 161. Es decir que te quedan 20 y algo de países, 21 países. 33. 33 países te quedan por recorrer. Pero en estos tiempos que vivimos, sabes que se nos ha complicado mucho la posibilidad de salir, porque lógicamente la situación económica de nuestra patria y todo lo que estamos viviendo en este tiempo dificulta de sobremanera la posibilidad de viajar al exterior si en las condiciones normales en las que uno puede viajar, ¿no? De todas maneras, si el objetivo o la idea es poder seguir recorriendo en la medida de las posibilidades lo que me va quedando en el mapa mundial. Y siempre, por supuesto, con el objetivo no solamente de llenar el mapa o los pasaportes de sellos, sino también, especialmente... Los tenés guardados los pasaportes, ¿no? Sí, sí, sí. Alumbrar, digo, Gabriel, desde la geografía y desde la geopolítica un poco lo que uno ve en otras partes del mundo, porque nosotros también como argentinos nos debemos una enorme tarea de poder mirar el mundo por nuestros propios ojos y no solamente a través de cómo sucede más... Lógico, para ampliar el panorama, el horizonte. Sí, y sobre todo porque creo también que es parte de un proceso que muchas veces tiene que ver con nuestro europeísmo o nuestro eurocentrismo, nuestra educación tan basada en... Somos la mayoría o gran parte de nuestra población tiene una parte de su origen en Europa. Entonces tenemos una mirada muy eurocéntrica sobre el mundo y muchas veces incluso la gente, los compatriotas que tienen la posibilidad de viajar, ese mapa del mundo que vemos se nos reduce a Europa Occidental, a Australia, Japón, por ahí un poco el sudeste asiático, Corea del Sur, Brasil, el Caribe, Estados Unidos y se nos termina el mapa. como algo muy osado tal vez Sudáfrica. Es decir, tenemos todo un mundo que no vemos y eso forma parte también a mi entender de un proceso porque hay que tener presente que la dominación de los pueblos, la primera y más efectiva forma de dominación es la dominación desde la cultura, desde el conocimiento, desde la educación porque esa es una forma de dominación que no usa armas ni usa formas visibles pero que sin embargo perdura mucho más en el tiempo y es más efectiva porque está en el interior, en la mente, en el, te diría, en la psiquis de nosotros como pueblo. Ahora, qué difícil revertir esto, ¿no? Volviendo al tema... Perdón, una cosa. Fíjate que nosotros vivimos y creemos que ese mapa que vemos del mundo es, digamos, un mapa mundi con un montón de colores y estados y países pero en realidad son muy pocos los países que ejercen soberanía y no solamente eso. Doy como ejemplo siempre que, por ejemplo, para ir a Sri Lanka nosotros no tenemos la posibilidad de hacerlo directamente desde Argentina. Tenemos que pasar por algún país de la metrópolis de Europa o de Estados Unidos o Dubái o alguno para poder llegar a nuestro destino. Pasa que también eso es una cuestión comercial porque cuántas personas van semanalmente de Córdoba a Sri Lanka. Sí. Por ahí tenés que hacer algún desvío por una cuestión de costos. Sí, pero evidentemente si nosotros pensáramos geopolíticamente no es solamente ir a Sri Lanka es ir a todo el subcontinente en el subcontinente sumando la India Pakistán Bangladesh Nepal y Sri Lanka estamos hablando de una población que sobrepasa los 1.600 millones de habitantes es decir casi un cuarto de la población del mundo está ubicada en esta porción si uno lo piensa. Lógico. No solamente desde turismo desde emprendimientos desde comercio desde cultura desde intercambio evidentemente tendríamos la posibilidad un puente de llegar a una cuarta parte de la humanidad y hoy en día esa posibilidad la tenemos que hacer a través de terceros y no solamente eso si nosotros ahora nos tomamos la molestia de buscar Sri Lanka ya que estamos hablando de Sri Lanka la información los libros el conocimiento que tenemos sobre ese país que forma parece una lágrima en medio del océano la forma física de la isla si nosotros digo buscamos información sobre Sri Lanka vamos a ver que la mayoría de esa información viene desde los mismos países que estamos mencionando como pasa con todo Pablo volviendo al tema contame cómo es la vida de la gente de ahí bueno la vida depende mucho porque no se puede uniformar lo mismo que no podríamos hacer algo como nuestro propio país a pesar que es un país muy pequeño como se ve en el mapa en el centro de la isla es muy montañoso esto hace que haya una diferencia de temperaturas muy grandes es muy distinto estar sobre la costa cualquiera de las dos costas que en la parte central que en la parte central la costa la gente decíamos vive especialmente de la pesca también vive en turismo es uno de los de los sitios paradisíacos del mundo imagínate la típica playa donde encontrás arena blanca una playa de arena fina y blanca con palmeras adornándola es un auténtico paraíso lo más parecido a eso que nos contaron del paraíso a punto tal después lo digo que una de las leyendas es que esto era el paraíso Sri Lanka era el paraíso ¿no? ¿y qué sucede? eso es muy diferente a habitar en el interior sobre la zona de las montañas sobre la zona por ejemplo ahí las imágenes que estamos viendo ahora es la zona justamente montañosa que es donde están los cultivos de té donde también están los cultivos del árbol de la ebea para producir especialmente el látex y fíjate pasa como todo país dependiente de la periferia mundial que muchas veces las mejores tierras agrícolas son utilizadas para cultivos de exportación como nos sucede acá a nosotros también es decir hay que pagar deuda externa hay que mejorar la balanza de pagos entonces los países dependientes de la periferia en vez de poder industrializarse tienen que generar ingresos a partir de bienes primarios ¿cuáles son esos bienes primarios? justamente en el caso de Sri Lanka principalmente el té y el café Pablo vamos a hacer una breve pausa en este interesantísimo diálogo ya vamos a seguir conversando sobre cómo viven las personas vamos a ampliar un poquito lo que pasó sobre el tsunami y algunas cuestiones más con todo gusto hacemos una breve pausa ya volvemos seguimos en este interesantísimo diálogo con Pablo Sigismondi Sri Lanka es el tema vamos a ver si podemos desarrollar algo de lo que quedó de este tsunami espantoso que tuvo la isla en el año 2004 las cuestiones religiosas las formas de vida también de las personas de allí Pablo seguimos con la forma de vida de la gente de allí decía que hay una gran diferencia entre habitar la costa generalmente la población que vive en la costa tradicionalmente era la pesca la principal actividad ahora se ha volcado especialmente hacia el turismo hacia las grandes cadenas hoteleras mucha gente que vivía en la costa a partir de la llegada de todos estos complejos multinacionales de turismo se han visto desplazadas se ha roto un modo de vida ancestral tradicional milenario lamentablemente y en el interior se vive especialmente lo que decíamos a partir de el cultivo de té que es uno de los principales productores y exportadores mundiales para tener una idea el Reino Unido consume aproximadamente unos 160 millones de tazas de té por día la mayoría de ese té viene especialmente de su ex colonia aquí y lamentablemente los resortes de la explotación del té o del café o de los cultivos están en manos de multinacionales una famosa marca de té la Lipton prácticamente es dueña de la mayoría de los cultivos dentro tiene una república de una república con elección presidencial una república que se autoproclama popular socialista ha tenido tiene elecciones el mandato presidencial dura cinco años ha tenido elecciones sucesivas y el gran problema político ha sido la lucha contra el separatismo tamil que como decía ha sido una lucha muy sangrienta y a partir del año 2008 2009 el entonces presidente el presidente de la rapaz rompió todos los acuerdos que había porque se hizo en años anteriores incluso como consecuencia del tsunami y por la devastación producida por el tsunami asiático el gobierno y las guerrillas tamiles se acercaron nuevamente a dialogar y a tomar posiciones se hicieron preacuerdos de paz incluso con la mediación de Noruega lamentablemente a partir de la llegada del 2008 de este señor de presidente anuló prácticamente todos los acuerdos o preacuerdos que se habían hecho con el movimiento separatista y empezó a utilizar mano dura tiene más poder que acá la religión a pesar de no ser una república budista la religión budista el budismo terabada que es el budismo de Sri Lanka tiene un peso fenomenal en la vida pública diaria esta es una de las causas que separó a la población tamil mayoritariamente de religión hindú de la mayoría singalesa a tal punto tiene peso el budismo en la vida diaria de Sri Lanka que si vos vas sentado en un transporte público por ejemplo en un colectivo o en un tren yo viajé mucho en tren porque tiene un sistema de trenes fabuloso heredado de la época británica trenes muy lentos pero que verdaderamente va por paisajes idílicos son idílicos en las montañas decía vos estás en un transporte público y sube un monje que generalmente los monjes hay miles de monjes siempre vestidos de colores azafrán naranja vos tenés la obligatoriedad de cederle el asiento al monje sea mujer hombre el que sea es obligatoriedad que los clérigos los monjes budistas van sentados siempre en las primeras hileras de los transportes en los lugares más cómodos tienen un montón de otros privilegios justamente derivados de esa condición de ser clérigos budistas eso también fue una de las causas esa discriminación que hubo hacia otras minorías también hay islam también hay cristianismo y también hay hinduismo esa discriminación fue también una de las causas que motivó el conflicto de separación del pueblo tamí Pablo fuera del aire me habías comentado sobre el pico Adán sí el pico Adán tiene una característica no es el más elevado del país tiene casi la altura de nuestra de los gigantes los gigantes en la sierra de Córdoba el mogote tiene 2.300 y un poquito más de metros sobre el nivel del mar el pico Adán tiene 2.250 metros es casi igual pero tiene la particularidad de ser una montaña de granito que aparece en medio de la nada es un domo una pirámide fenomenal y es un sitio de peregrinación muy importante es probablemente uno de los sitios de peregrinación más importantes que hay en el mundo se estima que más de un millón de personas por año lo visitan y suben hasta la cima ¿por qué? porque para la tradición y la y la religión budista en este lugar en la cima del pico Adán está la huella de Buda cuando Buda asciende al cielo para los musulmanes el pico Adán significa el lugar a donde bajó Adán después de haber sido expulsado del paraíso pero no era el paraíso y bueno justamente porque la vegetación tradicional el verde la selva exuberante las montañas las playas idílicas que hacía mención hace prácticamente de Sri Lanka un paraíso además un paraíso me he olvidado de mencionar bueno no está tan mal Adán si lo cambiaron del paraíso a Sri Lanka no es tan brusco el cambio yo también me iría yo también me iría a vivir a Sri Lanka se portó bien Dios digamos para por ejemplo para la religión cristiana desde el pico desde el monte Adán está la huella de Santo Tomás que también fue un evangelizador para la religión hinduística en el pico Adán también hay la misma huella esto que es una huella es de uno de sus principales dioses es decir hay en las cuatro religiones mayoritarias de Sri Lanka el pico Adán significa esa huella que está en la cima significa o tiene un vínculo con su propia creencia y por eso es que el lugar es un centro de peregrinación constante de cualquiera de las creencias principales Pablo y el turismo está explotado por cadenas internacionales de todo el mundo o hay alguna particularidad hay sobre todo en la costa hay turismo internacional de primer nivel de hoteles cinco estrellas y demás hacia el interior se puede ver más turismo digamos rural o condiciones más de forma de vida tradicional hay que tener presente que con solamente dijimos 61.000 kilómetros cuadrados es decir un tercio de Córdoba casi un tercio un poco más de un tercio de Córdoba Sri Lanka tiene ocho sitios que son patrimonio de la humanidad que pertenecen a la lista de los patrimonios naturales o culturales de la humanidad de la UNESCO entre ellos un sitio que también en otra oportunidad hablaremos que es el monte Sigirilla Pablo te agradecemos por haber formado parte del espacio por este recorrido que nos hiciste por Sri Lanka y quedan las puertas abiertas como siempre muchísimas gracias y hasta la próxima gracias a vos Pablo nosotros nos despedimos hasta la semana que viene para entregarles una nueva edición de Meridiana 64 mientras tanto siga compartiendo nuestra pantalla hasta entonces